Tenéis que contestar con argumentos sólidos a esta pregunta. Si Aristóteles viviera, ¿tendría perfil en Facebook? Los expulsados me lo entregaréis mañana, los demás tenéis tres días. No nos da tiempo hasta mañana. Sí, hombre, sí. Silencio. Atención, discípulos. Os presento a un amigo muy especial. A quien escriba mal su nombre en el examen, le suspenderé. Según Schopenhauer, el hombre es una criatura asquerosa. Desear la inmortalidad del hombre es desear la perpetuación de un gran error. ¿Eh? Ponte bien. ¿Cómo puede ser que el hombre sea corrupto, torturador, asesino, que organice guerras, genocidios? Está lleno de hijos de puta. Sí, ¿y por qué somos así de hijos de puta? Ni idea. Porque la inteligencia nos da la capacidad de hacer daño. Según Schopenhauer, los animales no son crueles en sí mismos, pero el hombre sí, porque hay que ser inteligente para querer hacer daño. Él decía que lo único que existe en el mundo son los deseos. Por ejemplo, deseamos a una persona o una cosa, y cuando la tenemos nos cansamos y queremos otra. ¿Por qué pasa eso? ¿A qué consecuencias nos lleva que nuestros deseos no lleguen a satisfacerse nunca? ¿Alguien lo sabe? Frustración. Ve un poco más allá. Sufrimiento. Exacto, sufrimiento. Schopenhauer consideraba que la vida es esencialmente sufrimiento. Qué buen rollo, ¿no? ¿Y qué deseáis vosotros, pequeñas criaturas asquerosas? Yo una moto. Y yo lo te digo. ¿Y tú, Berta, qué es lo que deseas? Que dejes de ser mi profesor. ¿Te pasas las clases pintando la mesa? ¿Y qué? Que coger apuntes así sobre una mesa es sucio. Para Schopenhauer, la única manera de combatir el deseo era optar por la nada. La nada es el vacío, la ausencia de deseo. Para él, era la única vía para luchar contra el sufrimiento. ¿Lo entendéis? Creía que para lograr la felicidad total se debía renunciar a todo tipo de deseo. Como iba diciendo, Schopenhauer creía que para evitar el sufrimiento había que renunciar a los deseos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Siempre deseamos algo. Queridos bípedos, debéis procurar que no se os contagie el pesimismo de Schopenhauer. Pero os lanzo una pregunta al aire. ¿Por qué siempre que conseguimos lo que deseamos, pasamos a desear otra cosa? ¿Sí, Berta? ¿Y si no tienes deseos? Schopenhauer decía que era la única salida al sufrimiento. Pero, si no tienes ningún deseo, también sufres, ¿no? Debes sentirte apartado. Ves que todo el mundo sonríe y sabe lo que quiere. ¿Y si no sabes lo que quieres? ¿Qué pasa si te despiertas y no quieres levantarte? Hay gente a la que le pasa. ¿Entonces qué? A los que les pasa eso, les iría bien reencontrarse con el maestro de los peripatéticos, Aristóteles. Que decía que la esperanza es el sueño de los despiertos. Hoy hemos dado Schopenhauer en clase. Él decía que los humanos son como los puercoespines. Cuando hace frío se juntan para darse calor, pero si se acercan demasiado se pinchan y entonces tienen que guardar las distancias. ¿Entiendes? Tú ni te acercas. Estás allí en un rincón, solo, pasando frío.